Te iba a decir que me he preparado unas preguntas aquí interesantes y quizás graciosas para hacerte y a ver qué sale. A ver qué sale. Vamos con ello. Es sorpresa, a lo mejor la gente se cree que está preparado, pero obviamente no. No tengo idea. ¿Tienes algún avión que te habría gustado ver volar? O que te gustaría ver volar, ¿sabes? Uff, todos. Claro, claro, pero solo tienes que decir uno. ¿Uno? Ah, ¿tengo que elegir uno? Uh, qué difícil, qué difícil. A ver, ¿puedo pensar en voz alta después de el hijo de uno? Piensa, piensa. Es no elegir uno en secreto, pero bueno. Bichos raros como P2 Spirit, F117, de Rusia, que me encanta, el SV27. O sea, María, a ver, el Tornado, el Panavia Tornado. Creo que todavía hay volando por ahí en algún... Sí, 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 por Inglaterra, por Inglaterra, por Inglaterra, muelabas uno. Sí. Ah, hay tanto, el SU-22. No sé por qué me llama la atención tanto. Pero me quedaría con el B2 Spirit por lo extraño que es. Sí. Sí. Ver volar ese ala volante debe ser muy impresionante. Bueno, pero ese todavía podemos verlo. Podemos. Ojalá tenga algún día... Yo no lo he visto nunca. Bueno, por cierto, ¿sabes qué? Me han dicho, que no sé si será verdad, que cuando ese avión lo sacan a volar en algún festival o lo que sea, siempre lleva dos F-16 o F-18, no recuerdo ahora, para ocultar el ruido que hace, el ruido real que hace. Ah, mira, qué interesantísimo dato. Muy buen dato. Yo no sé si es verdad, pero me lo han contado. Puede ser. Qué interesante, claro. Y tal vez porque alguien puede hacer un sistema de escucha, o sea, no lo puede detectar con el radar es tan fácil. Claro, claro. Es bueno eso, es bueno.